...te hubieras haber caído en tu parte de hasta la... ¿Ves? Es que cambia porque le sale del pimiento. Me cambia de objeto porque le da la gana. Y parece malito a Aerodrome, ¿sabes? No entiendo por qué. La misma que te ven, que lo ven, se te transporta a otro sitio y... ¡Ah, sí, ya! Hasta que llega el momento que es el momento ideal. Pero vamos a poder. No estás al lado de nadie y es cuando te va a matar. Con dos hachas en cada mano de diamante o dos espadas de diamante en cada mano. Has dicho lo mismo, pero cambiándolo de orden. Bueno. Aerodrome es muy poderoso en el nuevo ADS. Tiene 300 de vida. ¿Sabes? Tiene 300 de vida. Por vale. Y hace mucha pupa, ¿eh? Porque lo he visto en Willyrex. Comparado con el Ender Dragon no creo que sea tan duro. Willyrex. Willyrex lo puso contra... Contra el Ender. Contra el Nether ese. Y lo venció de un toque. Y lo venció de un toque a Aerodrome. Lo venció de un toque. O sea, lo mató. Sí. Lo mató de un golpe al demonio. O sea, Willyrex lo mató de un toque al otro. No. Aerodrome es que hizo unos combates para el Aerodrome versus el Nether, ¿vale? Versus el Diablo del Nether, ¿no? De Minecraft. Pues lo puso contra Aerodrome. Pero como el mollo del Nether... ¿Eso qué? ¿Es otro modo? ¿Qué se enfrentó? ¿A un Weaver? A un Weaver. Ah, vale. Y lo venció de un golpe a Aerodrome. Joder. Lo venció de un golpe. Au. Después lo puso contra, no sé, contra... Contra la cosa, no sé cómo se llamaba eso. Pero era más fuerte que el Ender Dragon. Porque en un episodio puso a ese dragón contra el Ender Dragon y lo venció de un solo golpe. Pues lo probó contra Aerodrome. ¿Has cogido polvo de piedra luminosa? No. No. No era eso, era por si había escogido. Muy valiente, muy valiente, súper valiente. ¿Esto así se hacía algo? Sí, ¿sabes? Sí, se hacía esto. Muy valiente, vale. 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 Te estás dejando un montón de cosas atrás. ¿El qué? Debajo en el suelo. Mira que... Ah, sí, no, pero tengo ya mucho paso de llevarme. Sí, pasa de todo. Sí, ya más... No, ya más adelante. Me interesa más ahora mismo. La piedra está luminosa por el tema de la casa, decorarnos la casa como toca y tal. ¿Qué otra cosa? A ver, a ver. A ver, a ver. Tan, 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 tan. Esos... ¿Qué? ¿Eso es un spawn? ¿Si hay un spawn? No hay que un spawn. Ah, no, es fuego, es fuego, sí. Yo me quería hacer un spawn. Porque solamente hay spawn cuando... Cuando eso... A ver, ahí llegó. Sí. Au. Vale, pues. Y seguimos sin encontrar fortaleza. Sí, pero yo quería que eso era una fortaleza, lo de ahí a lo lejos, que siga como un torre. ¿Ves? Ahora ha cambiado porque le ha salido del pimiento. Antorcha. Me ha puesto la antorcha porque le ha dado la gana. ¡Ah! No entiendo el por qué. A ver, ya están los cojones. Y con perdón, controles. ¿Tal vez que me han sacado un portal nuevo? ¿Acceso rápido? ¿O algo? Pues no lo sé. ¿Champiñol? Voy a comer un champiñol. ¡Ey, que se pueden comer los champiñones! ¡Me he comido un champiñol, papi! Eh, hombre, sí, eh. Claro que te los puedes comer, hombre. Un champiñol crudo, tal cual. Cambiar a la cama, tiene la armática. ¡Oh! ¡Oh, mi cuello, tío! Captura de pantalla F2 y pantalla completa F11. Lo típico. ¿No se puede deshabilitar, tío, la rueda? ¡No! ¡Me he caído! Joder, con lo bien que estaría poder deshabilitar la rueda. ¡Me he caído aquí! ¡Pick! ¡Ayúdame! ¿Dónde estás? ¡Ah, ahora, ahora abajo! No te preocupes. ¡Que no me llames Pick! ¡Que no soy un cerdo! ¡Qué manía de llamarme cerdo! ¡Quítate la manía esa! ¡Que yo no soy un cerdo, tío! ¡Vale! Que en vez de decir Pick, quería decir Please. ¡Ah, Please! Vale, eso es otra cosa. ¡Quería decir otro! Pues di Porfa Please y ya está. Es que sin querer en vez de... Sí, ¿no? Bueno, mejor no digas Porfa Please, pues no terminarás diciendo Peppa Pig. Así que no es plan. ¿Peppa Pig? Porque si intentas decir Please y te sale Pig, como digas Porfa, terminas diciendo Peppa, ¿sabes? Peppa Pig. Peppa Pig. Gadodok. Hostia, tío. Yo no sé... ¡Ay, Endermans! ¡Endermans! ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí delante. Acabo de ver un montón de comida. Eso de ahí. No veo nada. Pues son los rojos. Eso es un Enderman. Oye, está al final del lado equivocado. Ah, ¿dónde? Es aquí, donde miro yo. Mírame. Mira ahí. De un ojo de lo que sea. Que ves algo rojo ahí. Sí, es verdad. Mira, es verdad. Está ahí el cabrito. Pero no nos hará daño, ¿verdad? Bueno, no pienso acercarme para comprobarlo, ¿sabes? Vámonos de aquí. A ver, despacito. Mira el pequeño zombie. Por favor, no nos hagas nada. Bueno. Hostia, no nos hagas nada. Si nos haces algo... Cuando tengas armadura de diamante, espada de oro, encantado, te vas a enterar. Sí, y nos matará igual. Y nos matará igual. Y nos matará igual. A esta. Hola, cerdo. Oye, cerdo, ¿sabes por dónde está la salida? Eh, sí. Está por... Por... No, no sé dónde. Espérate, voy a poner el... Pues va, que he quitado. Hostia, ¿puedo ir así? Ay, que es verdad, que puedo ir así. Oh, oh, así veo de puta madre. Llevo la armadura y lo llevo todo puesto, ¿verdad? Eh... Sí. Oh, qué bueno. Pues nada, pues voy así, con el F1. Ah, atándole al F1. Eh, quito la interfaz. Entonces, al quitar la interfaz veo de puta madre. Ey, mira. Es como si no llevara máscara. Oh, el truquillo que acabo de pillar. ¿No lo sabías? Eh... No. No. Espérate, porque no me acuerdo ahora hacia dónde hay que ir. Ah, claro, pero no veo la brújula. Bueno, la brújula. Ya me entendéis. Vale, tenemos que ir al menos 30 y algo o menos 40 y algo. ¿No tienes el resto del portal para ir? No. ¿Las coordinadas o qué? No, y me he traído obsidiana. Pero aquí no es. Hostia, me lo pateo, ¿no? Quitad máscara. Me he quitado la máscara de... Que espanta a los Endermans. Ya, bien. Ahora mismo, para mí los Endermans... Nos hemos ido mucho, ¿eh? Eh, ya les he puesto nombre a los Endermans. ¿Sabes cuál es el nombre? El qué. Manolo. O sea, qué idea. Poco original. Manolos. Los Manolos. Los Manus. Los Manolos, no. Los Manus. Los Manus. Los Manus. Me he quitado la máscara de... De... De Freddy. Llevas... No, oye, vas la calabaza. Es que estás con el F1 puesto. A ver, por aquí no es, tío. Poner máscara. Por aquí no es. Buah, estaba súper perdido, tío. Y no tengo obsidiana. Si tuviera obsidiana, me hacía un portal. La próxima vez podría tener obsidiana. Y así nos alejamos por aquí, abrimos un portal y a ver hasta dónde nos lleva. Menos dos... Menos dos... Es que... Es por allí. Hay que ir hacia el sur. Hay que ir hacia el sur, pero... Me la pongo, me la quito. 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 A ver, por favor. Me quiero centrar. Hay que ir hacia el... Es... Por allí. Correcto. No, mierda. A ver. Concéntrate. A ver, aquí estoy bajando. Vale, pues mira, voy a ir en línea recta por aquí. Y vamos bajando, vamos bajando hasta que lleguemos al... 40 y algo creo que era. Esta posición. Yo me veo genial, ¿eh? Que no veo nada. No, es mal. Me acabo bajando, ¿no? Sí, no, me acabo de quitar la... Me acabo de poner en primera persona el F1. Voy a quitar la interfaz. Será por aquí, será por aquí. Es por aquí. Es por donde está el puto Enderman. Pero tenos las más caras, no te preocupes. Ya, pero aún así no gusta, ¿sabes? No gusta. No gusta. No gusta. Tenemos que seguir bajando, sí. Ya, no sé, yo están tan felices ellos ahí con el magma. Ojalá si nosotros pudiéramos nada como en el magma y como en el agua. Hostia, de cabrón. ¡Megatalia! Invocación. Hola, Megatalia. ¿Qué haces? Eres un yokai. Shh. Shh. No sé por dónde es. Por allí, ¿no? No. No. Vale, es por aquí. Por aquí. No lo sé. Es por aquí. Es lo único que sé. Y no me he fijado en la altura. No me he fijado en la altura y eso es malo. Buah, esto va a ser una aventura, ¿eh? Eh, ahí, 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 ya lo acabo de ver, lo acabo de ver, lo acabo de ver. Vale, hay que bajar. Cuidado, no te me pongas delante. Cuidado. No, es que tú te has puesto al revés. Por aquí. Vale, 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 vale. Oh, qué bueno, qué grande, qué grande. Qué épico. Hombre, épico tampoco, pero bueno, hemos tenido suerte de encontrar la salida. Épico. Junior lo dice así. Qué épico. A ver, voy a quitarme la máscara porque como no hay ningún Ender por ningún lado. Eh, esta es la zona del Enderman que no digo. Vale, pues me la voy a poner. Pues en grado, no te la pongas. Ahora, no seas mareado, ¿no? Ahora me han dicho que me la quite, pues me la quito, ala. Me da la gana. A ver, espérate, vamos a ver. Mareado en el tío, cómo se nota que es hijo de su padre. Tengo el seleccionador. ¿Cómo te he rodeado? A ver. Mierda. Pues tú. Es la cero a oscuras, como que no, eh. Tú, no me dejes solo. No quiero que me dejes solo. Prince. Vale, a ver. No quiero que me dejes solo. No, no. Hola, Enderman. Espera, mire. Lo he visto por ahí a lo lejos. O sea, mentirosillo, te crecerán ahí como a Pinocho. Pues es lo que sí me pasa. Vale. Porque es verdad, eh. Pues tú me dejes de más por ahí. Sí. Te lo digo en serio. Y no es ninguna broma. Si no me crees... Me pones nervioso. Que me pone nervosio enseguida. Ahí el payo. Que nervosio me pone. Vale, a ver. Parece como... Insight, fuera del exterior, ¿verdad? ¿Qué significa Insight? En el otro lado. Pues estamos en el otro lado, justamente. ¿Era en el otro lado? Creo que sí. Me ha dejado la toda duda. Que mi inglés ya... Ya sabemos que mi inglés es muy de pueblo. Mira, por algunas ha cambiado al hacha. Porque le ha salido el pimiento, ¿sabes? Porque sí. Porque es así de genial, ¿sabes? He cambiado al hacha. ¿Eres vegetariano o no? Yo vegetariano... ¿Eres el juego? ¡Qué pa! Yo aquí me como cerdos y me como lo primero que piña. Yo soy carnívoro. Yo solamente como carne. Vale, voy a coger y voy a... Ahí anda, hermano. Ahí está, hermano. Ahí está, hermano. Ahí está, brotándose. ¿Qué has visto? ¡Míralo, míralo! El loco. ¿Qué pasa? ¿Dónde? Oye, hay alienígenas, tío. Si lo he visto antes ahí, acaban de desacortarse ahí y entonces... ¡Coño, coño, coño, coño! Ahí, ahí, ahí. Ahí está, tío. ¿Me ha jugado bien? La madre lo parió. ¡Hija de la gran puta! ¡Ey, cárgate el escenario! Es que no veo con la máscara esta, tío. Ahí lo trajo. No, está ahí, lo estoy viendo. Va, Fudge, largo. ¡Out! Búscate a un amigo que tenga los tentáculos más grandes. ¿Qué falla? Pues búscate a mí, mi amigo. Yo soy tu amigo. Es que se mueve. ¡Quédate quieto! Mira, ya se ha ido. Quédate quieto, cabrón. ¿Dónde la roca, no? Tengo sus instintos grabados en la caja. Mira, pues sí que es verdad que la roca aguanta más, ¿eh? ¡Cómo mola, tío! ¡Ey, también me ha pasado lo mismo! ¿Pero qué? Que a ti me cambia solo. No debe ir. Mira lo que estará ahí apuntándote. Mira lo. Vete. Fudge. Te... Te... ¿Una de dos buscas tarea o te vas? ¿O te piras? Claro, vamos nosotros. No, no quiero... Yo no le tengo miedo, ¿eh? No, sí. No sé. Yo no le tengo miedo. Joder, ha fallado, Paguito. Ahí sí que he fallado yo. Es que yo me quiero ir, pero es que... Venga, va, vámonos que quiero... Vámonos ya. No te quedes ahí. Vámonos. Pues el peso de mierda. La única forma para vencer... Es pasando de él e irse. Porque tú eres un cobardica. Yo me enfrento a lo que haga falta. Bueno, yo no. Yo si puedo evitar el conflicto, lo evito. Pero ahora a mí tú lo puedes porque el pesadito te tiene cariño a ti, amor. Te tiene amor. Tú lo has dicho, tú lo has dicho. Voy a poner antorcha. Pero a mí me entiendo más, porque él y yo nos hemos visto las caras... Es muy facilillo, papi. ¿Sería por arriba? Papi, te haces. Papi, papi, no te me... No te largues, papi. No me largo. No, por arriba no es. Quiero ir con cinto. No, no, que por aquí no es. ¿Era por aquí? No, ya sé por dónde es. Es por dónde he morrido. Es por dónde hay. Oigo. Oigo. Has caído en la trampa del nene. No me ha hecho nada, ¿no es? O las dos caras. No, vamos mal, ¿eh? Vamos mal. Si tú lo dices que me va mal, ¿vale? Sí, estamos bordeando por otro lado. ¿Por qué sigues para el ángel? El marido. ¿Tú chas? Mira aquí. Es muy buena, ¿eh? No. Ah. Te vas a tomarla. Vete a otra parte, a ver. Uah. Vete a otra parte, chaval. Vete a otra parte. ¿Sabes que es un antiguo? Es que yo sé enfrentarme a ellos con alcohol. Acuérdate de comer, ¿eh? ¿Dónde diablos está? Nuestra estructura. Creo que he visto bajona, ¿eh? Estamos en menos 20. Menos 24. Ten cuidado, que nos la puede liar. Alguien liaba el tío. Vale, está por allí. Lo acabo de ver. Vamos, ven. Ten cuidado, porque el chat ese nos la puede jugar. Sí, no, sí, sí. Los precipicios lo sé, que son un peligro, lo sé. Revienta al suelo. Revienta al suelo y, madre mía. Está por aquí. O sea, ¿puedo jugar o no jugar? A ver, que me desconfiere. Coño, se hay de antorchar aquí, Pitu. Tío. Vale, ya está. Ok. Ya estamos a salvo. Ya estamos a salvo, papi. Sí, joder, tío. Madre mía, qué padecimiento, te lo juro. En el trato nos han matado en los 13. Sí, a ver, claro. Espera, vení a mí. Solamente nos ha matado el Enderman. Pues luego nos quedará... Espera, espera, papi, no te vayas, que voy a ir a la primera. Vale, vale, pues me quedo por aquí. Ah, dice, mal. Está bien. Qué tío. Pues nada, me voy a explorar un poquito. A ver si veo algo. Espera, voy a ponerme el cajo. No creo que haya ningún Enderman, ¿no? Por aquí ahora mismo. Tío. Vio alipo. Bueno, a ver, está... Hay que fijarse, la coordenada. ¿Qué es eso? ¿Es qué? No me acuerdo las coordenadas, tío. Es 78, 84. Vale. Menos 78, menos 84. Bueno, menos 70, menos 80, ya está. Ya está. Tío, he hecho un asco. ¿Qué no? ¿Dónde habrá una puta fortaleza, no? Al final lo que me veo es lo que haremos es coger y irnos de aventura por ahí, llevarnos obsidiana y así coger y... Y ver si en otras zonas podemos abrir otros portales que nos lleven a fortalezas. Voy, voy, voy para allá, voy para allá. Ya estoy parte. Ya estoy de camino. Ya estoy de camino. Sí, voy, voy. Es que me he ido a mirar, a ver, un poquito, a explorar. Pero nada, ya estoy de camino. Vale, estoy llegando. ¿Qué es eso? ¿A idea normal? Eso lo habré puesto yo. Eso no lo has puesto tú, eso es el mandarineta que puso eso de tierra. Ah, vale. Para refugiarse los chats y yo le dije, cobarde, en aquel día que fuimos al nene. Vamos. Un día duro, ¿sabes? Cobarde. Sí, ya se volverá a conectar con nosotros. Buah, de noche. Vamos. Ostras, tienes la cabeza al revés. Tenías la cabeza girada. Yo me lo creo todo. En este juego, yo me lo creo todo. Mira qué grandes están haciendo los árboles. Madre mía, tú. Eran cuatro arboluchos de mierda. Madre mía, tú. Qué va, hombre. Cuatro arboluchos de mierda que teníamos y madre mía, tú. Parece que estemos en el futuro. Hay esqueletos, ten cuidado, ¿eh? Venga, corre. Hay esqueletos, que los he visto. He visto arqueros por ahí. Pues se van a ir. ¿Qué ha? Tienes mal asesinos de 69 y apichuganes. Qué desastre, ¿eh? Madre mía, que parece que nos han pegado, tío. Oigo, hay zombies. ¡Ey! ¡Ey! Que aún hay esqueletos vivos ahí, tío. Tú, como mates a mis perros, se vas a enterar. Mátalo. El esqueleto, que va por ahí y mátalo. Ya se han muerto ya. Solo tenemos un aldeano, tío. Tenemos que crear la granja de aldeanos. Se han muerto. Bueno, a ver, pues nada, vamos a... Me viene mi médico con esto, no me preocupes. Venga. ¡Callaos, mañenas! Os digo, os les mando a todos los perros de calva que vayan a ir agarrados. Polvo, polvo, polvo. ¿Por qué paréis? Nah, déjalas. Está en su derecho. ¿Dónde tengo metida...? Y, por cierto, ¿te acuerdas en Ark el que yo cogía el pollo y el que lo lanzaba? Sí, me acuerdo. Un día de estos tenemos que volver a Ark, ¿eh? Me hiciste de comprarte el juego para nada. Ya, pero lo haremos, lo haremos. Sí. En todos estos partidos que hemos perdido el tiempo, en el domingo nos ponemos... Nos ponemos a forrar Minecraft, nos ponemos a Minecraft para el saco... Bien, ahora es que estamos con... Ahora estamos con Minecraft. Primero vamos a acabar Minecraft. Nos hacemos Minecraft y nos lo acabamos, ¿vale? Cuando acabemos Minecraft, empezaremos con Ark. Lo que podríamos... Pero me seguirás diciéndolo a irnos comprobar nada... No, porque si te comprometes a empezar Ark y acabar Ark... ¡Un creeper! Si te comprometes, yo no me quejo. Yo me quejo cuando no te comprometes, tío. Porque eso de gastarme el dinero para luego nada... Eso me toca mucho el bolsillo. Eso es lo que me da rabia. Pero si te comprometes, yo... Problema ninguno. Sí, porque me está siguiendo un creeper. Déjalo esto, sí. Luna, maldito escalato. No, 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 no. Ok. Ok. Ok, come on. Come on, baby. Baby creeper. Come on, baby. Ay, a este tío parece demasiado YouTube. Come on, baby. ¿Tengo dañador casco, sí? Come on, baby. Come on, baby. Come on. Ah, pues tengo el escudillo Un poco jodido Se podía arreglar con madera, ¿no? Ah, y tres de nivel, cierto No me interesa Pues yo con mi hacha, como siempre Ah, sí, objetos crafteables Ah, y no me reconoces Imagínate que no está mi nombre Y no me reconoces Pues te mataría, porque diría Oh, un Enderman Y la atacaría, pero claro, sabemos que estamos en la dificultad chunga Entonces como soy un cagado no te atacaría, saldría huyendo Pues ahora sí el espía es el Enderman ¿Qué el espía es, Dendy? Y tengo una máscara para que nadie me reconozca Te estoy vigilando ahora en la casa Te estoy vigilando ¿Me estoy vigilando yo? ¿Alguien no sabe ni dónde estoy? Estarás arriba de la casa, conociéndote No estoy arriba de la casa Mira dónde estás, te acabo de ver ¡Cucú! ¡Cucú! Uy, no ha llegado Hola, yo no soy ningún Enderman Solamente he venido a mí para ver las cositas que tú No hay nada Eres cara calabaza Tú no sabes quién soy Eso seguro No sabes quién soy Eres cara calabaza, yo lo sé Te he visto No, yo no soy cara calabaza Ay, sí, yo soy cara calabaza Claro que sí No soy ningún Enderman malo Lo sé, lo sé Pero en realidad tengo que hacer Voy a hornear papas Porque ya que he metido aquí Obsidiana 3 Tendremos ¿Sabes lo que vamos a hacer? Para el próximo capítulo Vamos a coger Sí Es Enderboy El P2 Enderboy Te iba a decir Vamos a coger Y vamos a Hacer una expedición A lo lejos Vamos a buscar otro bioma ¿Vale? Como tengo coordenadas de otros biomas Vamos a otro bioma ¿Vale? Y ahí vemos Si abrimos otro portal Hacia el Ender ¿Vale? Y a ver si ¿Cómo nos aparece? Que digo una cosa ¿El qué? ¿Qué me estás diciendo? Hay un portal hacia el Ender Un portal hacia El Nether, coño ¿Te prefieres a esto? No Nos llevamos Obsidiana Y hacemos un portal hacia el Nether El Ender, digo yo Madre mía Y necesitamos diamante Tío, tenemos que picar ¿Qué hiciste? Ah, sí Aquí hay más Madre mía, cuántos huevos Siempre guardado Siempre guardado Ay, la mamá Los tres Los ¿Ves? Me ha cambiado de arma Porque le ha salido el pimiento Los cinco cerditos La mamá y los Cuatro cerditos Mira, voy a poner los filetes aquí Vale No sabes dónde estoy Aquí, ¿no? Por ahí andarás Segurísimo No, mira Necesito una mesa de trabajo Para esto Y hay una aquí Vale Siete Perfecto Bien, me dije Pues Ahora me pillas, ¿no? No sé Mira, me gusta cambiar de arma Podría salir el pimiento, tío En serio Qué traumático Esto es muy traumático A ver ¿Qué hay? ¿Qué hay? Esa idea tiene sus varillas Y no me ve Pues no te veo, ¿no? ¡Pues atrás, chaval! No, no, bebé ¡Yo estoy al lado suyo! ¡Me estás mirando delante De todas mis varillas! ¡Yo estoy ante tus morros! Pues No te veo, ¿no? Lo normal sería ver el nombre Y no lo veo Yo estoy bien escondido ¿Qué te crees tú? No, ya, ya Lo veo, lo veo Ya me he dado cuenta Ya Pues sí que te has escondido bien ¿Por qué no te veo? Te doy una pista Estoy al lado De la resta de comercios Estoy por ahí ¿Qué pasó delante suyo? No me ha visto ¿Pero eres invisible? No La madre que te parió Míralo En el agua No me ves Es que Es que Es que No Ahora tapa el agujero, ¿eh? No, bebé Que lo tengas nuevo a mí El tío ¿Cómo estás escondido, eh? Pues no No lo había visto, ¿no? No lo había visto, ¿no? Si, no, si, si, si Te has camuflado muy bien Tengo que reconocerlo, ¿eh? Me quito el sombrero Te hayas camuflado muy bien Agachado Si no me verías el pelo ¿Sabes? No, está nada Eh, no, no Me he impresionado, ¿eh? Collón, es el tío Que bien se ha escondido Ya está Porque te ha molado, ¿eh? Sí, sí, sí Me ha molado mogollón Soy yo ningún Lo reconozco, ¿eh? Me quito el sombrero Me ha molado mogollón Ha sido algo súper inesperado Pues, Juan Por si no te lo llevo diciendo Y me tengo idea Sí, sí Ni te encuentro Tú lo has dicho Ahora que procreen Coña, ahí esa papa Hostia Mira esto Joder Sí que tengo patatas cocinadas, ¿no? Ahora donde estoy, papi Ahora donde estoy Estoy por ahí No estoy escondido en el agua, ¿eh? Eso te lo digo Estoy en la tierra Es que es épico esto Por ahí Por esa zona no estoy Oye, ahí me ha hecho tú un agujero en el suelo Luego me va a tocar arreglarlo No sé No lo veo, la verdad, ¿eh? Ah, ya te he visto, ya Ya he visto el nombre Te ha adelantado el nombre Oye, se está haciendo de noche Venga, vamos a dormir Eso no Eso te puedo Pero no lo he hecho, ¿eh? Y ya por la hora que es También Madre mía, cómo corre el pavo Ya por la hora que es También deberíamos De dejarlo Pero venga, corre, coigo, zombies ¡Salto! ¡Uuuh! Vale, ok Pues lo he dicho Para el próximo capítulo Tenemos que hacer una batida, ¿vale? Nos tenemos que ir ¡Oh, qué dolor de mano! Que todas las manos Echas polvo del trabajo, tío ¡Uy! De estar tanto rato La mano en la misma posición Ah, estoy encima Ah, Dios Qué dolor de mano Que al pegar una sacudilla Todos los músculos del antebrazo Estoy flipando Pues eso Para el próximo capítulo Lo que tenemos que hacer Es, lo he dicho Vamos a hacer una batida, ¿vale? ¿Pitu? Nos vamos por ahí Te pillas un par de perros Como hicimos la otra vez Nos vamos por ahí de aventura Y lo que vamos a ir a buscar Es otro bioma Ya miramos a ver Pues vamos a buscar nieve Buscamos a buscar desierto Lo que sea Molaría desierto Por el tema de los templos y tal Porque hay objetos valiosos Pero hay trampas Sí, bueno Pero no fácil Con que no des al botón Que activa la trampa Sobra No, pero también hay un copre de trampa Que si lo abres Puedes flotar algo y eso Ahí ya no me acuerdo Pero bueno Lo que podríamos hacer es eso Aventurarnos Y ir a buscar Pues eso El desierto, por ejemplo Para el tema de la arena Tal Los templos y todo el rollo Y ahí Nos vamos a llevar obsidiana Vale Vamos a volver a hacer obsidiana Nos metemos un momento En la mina Hacemos obsidiana Y mierda No podemos llevarnos la obsidiana No tenemos pico de diamante Tío Tenemos solo tres No Pues nada Lo primero que hay que hacer Es picar Vale Tenemos que picar Encontrar diamante Y luego Y luego nos vamos a hacer lo otro Es que mi idea ¿Sabes cuál es? Cambiar de zona Y a ver si cambiando de zona Conseguimos entrar en algún portal Que nos lleve próximos a una fortaleza ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo así Pero si en una fortaleza Hay un montonazo de enemigos Ya Pero es que tenemos que ir a una fortaleza Porque necesitamos Los objetos que sueltan en las fortalezas Las puñas pintadas que tienes Están volando el color Está volando Sí, parece que lleve puños americanos Tío Puños americanos Sí, parece que lleve puños americanos De color rojo Es verdad, tío Parece que lleve ahí unos puños Pues bueno, pues eso Pues vamos a dejarlo allá Pues nada, el próximo día lo he hecho Pues cogemos Nos ponemos a picar Buscamos diamante En cuanto tengamos diamante Y hagamos un pico Bueno, tenemos Mirai Qué cochino con el culo ¿Ves? Eso te pasa por tonto Dile que no Mira que te lo digo a veces Eso te pasa por tonto ¡Hala! Y a ti también casi te pasa No, porque yo no lo hago Eh... Ya estás aquí otra vez Eh... Pues eso Ay, qué pesado Déjame concentrarme Eso lo hago porque Pesado, que eres un pesado Déjame concentrarme Porque tú me has dicho eso A ver ¿Cómo se cambiaba de vista? ¿Qué era? Con el F5 Ya está Vale, ya está Pongo así Y así me miro a mí misma Mira, yo sí ¿Sabes algo bien? Sí, sabéis bien Sabéis bien Mira ahí Los dos Pues eso El próximo capítulo A picar Diamantes En su caso Cogemos esmeraldas Que tenemos Y las canjeamos Por diamantes ¿Vale? Si se puede hacer Diamantes Hacemos pico Nos vamos De aventura ¿Vale? Partida de viaje Con los perros Buscamos bioma De desierto Nos buscamos Algún templo ¿Vale? Montamos Montamos Ahí El portal Al nether Y vemos Si damos Con una fortaleza ¿Vale? Eso es el planning Para el próximo capítulo ¿Ok, Mackey? Ok Pues nada gente Ya habéis oído Eso para el próximo día Pues nada Como siempre Muchas gracias Por ver nuestros vídeos Hasta el final Ya sabéis Si os ha gustado Pulgarcito arriba Pasad el vídeo Favoritos Y compartid Con los amigos Que es lo más importante Como siempre Muchas gracias Un abrazo Y nos vemos En el próximo capítulo Chao, chao Chao Chao